Estamos terminando un recorrido, esta mañana tuvimos un desayuno de trabajo en la Cámara, le presentamos a San Rafael en general el video de turismo y una presentación por qué invertir en San Rafael y la potencialidad que tiene San Rafael como para recibir inversores. Terminamos el recorrido en La Pulpera, donde tenían un especial interés en conocerla como modelo de negocio y también querían especial interés por el producto, por la pulpa, expectativas altas se van muy conformes, los vemos realmente interesados y nosotros también tenemos las expectativas altas de que vuelvan realmente con inversiones, que es lo que necesitamos acá en San Rafael. Tenemos pronto un agente de acá, nacional, que están interesados en invertir en San Rafael y también en turismo tenemos gente que nos habla como para venir a ver e invertir en el tema turismo.